buenos días gente cica hoy estoy para grabar un vídeo sobre mi electrodoméstico favorito la dunia y la ya vi siempre vencía en el grupo de un grupo que tenemos ahí que estamos charlando que tengo una relación amorosa con mi tineco pero es que es verdad la adoro de verdad o sea el trabajo que me quita es que además me gusta pasarla o sea es como un momento no sé el ruidillo el además que como no cuesta nada de esfuerzo físico quiero decir no pesa porque va con su propia inercia no la tengo yo que empujar porque ella tira no y sólo tengo sujetar con una mano y son momentos que aprovecho para hablar con mis amigas con el móvil la otra mano entonces es como que siempre los audios que les hago son pasando la tineco y la paso todos los días a veces dos veces al día porque a veces la paso la voy a pasar ahora por la mañana que es cuando estoy sola y el bebé está durmiendo y es cuando aprovecho para pasarla y a veces por la noche también o si tiran algo claro si cae yo que sé con la cao se les cae un huevo todo eso lo limpio con la tineco el otro día por ejemplo había caído unas uvas las habían pisado no sé quién se había resbalado y digo tineco y en un momento me limpia todas esas cosas porque si no tenemos que andar que si el papel de cocina que si la fregona y si no sé qué y cuando hay sólidos y líquidos mezclados que no sabe si quitarlo con la fregona con la escoba o con un trapo o con papel o con la valleta yo le paso ahí es maravilloso de verdad ya sabéis que llevo dando la brasa con la tineco dos años o así que primero tuve la flor s3 que es el modelo anterior al que tengo ahora y ahora tengo la s5 que tiene ventaja sobre la s3 tiene más potencia y llega a las esquinas porque lo que le pasaba a la s3 que se quedaba un trocito así porque el rodillo tiene a los lados como un trocito de plástico entonces no llegaba a la pared del todo se queda con una línea así que no pasaba pero está en uno de los lados sí que llega en el lado derecho entonces puedo pasarle a ese lado y luego a la vuelta le pasó al otro estoy encantada con mi tineco la amo la adoro no quiero volver a fregar con fregona la uso en el baño porque como el baño es pequeñito la maniobra ahí con la tineco es un poco más complicada entonces en el baño si que uso la fregona entonces que os voy a enseñar hoy os voy a enseñar como la limpio porque creo que nunca os he enseñado como limpio la tineco y luego os voy a enseñar porque está el día como lluvioso y en el cuarto de los niños como tenemos jardín entre que sacan meten las bicis salen entran barro no sé qué se me pone el suelo perdido y ahí que se va a ver mejor el antes y después para que veáis lo satisfactorio es que yo creo que la tineco lo que tiene que engancha es como estos vídeos que suelen salir cuando limpian algo que está muy sucio y es satisfactorio verlo porque es como que lo pasan y y ves la raya y del sucio paulo limpio para el otro es que es maravilloso te da como una satisfacción o sea cuando haces algo y se ve el resultado así de forma tan inmediata y tan así es que es algo muy gratificante bueno gente antes de ponerme al lío os voy a contar estamos en la semana de god friday ojito al dato siempre que me preguntáis por las tinecos por la tineco cuando la saco en los blogs en mi canal de cíntica tuve no sé ya ni qué canal ando a veces os pongo algún trocito que estoy limpiando y pasando la tineco y me soléis preguntar la tineco no es un producto no es una baratija o sea las cosas como son pero si esperáis a las ofertas que hay en el bar friday ahora es una buena oportunidad entonces siempre os digo durante el año esperaros a las fechas concretas si vais a hacer la inversión bueno si os sobra dinero no podéis comprar cuando os dé la gana pero normalmente os suelo decir que esperéis a estas fechas y es ahora bueno mirar para transportarla como tiene sus ruedas la puedes ir llevando así ya llegamos al lugar que os quiero enseñar que creo que es donde más se va a notar el antes y el después como veis está el día súper lluvioso hay un cachopán que lo saca el conejo de su caseta de exterior aquí tenemos su caseta de interior entonces como veis esto está sucísimo o sea incluso arrastra la puerta y deja ahí sus rayas a veces está barro hoy por lo menos no hay barro pero a veces es que hay hasta barro y creo que aquí es donde mejor se va a notar el antes y el después le damos al botón perdón por mis chancas y más sola como veis tira para adelante la porquería que hay si quiero darle más potencia mira voy a limpiar una raya para que veáis la diferencia se ve o no se ve es que es una pasada es que es una pasada de verdad es que es ya no son los resultados que el proceso es muy satisfactorio parezco la loca de latinico pero es que es verdad que es una pasada de verdad es que va a dar una sorpresa bueno mira el resultado ahora lo que suelo hacer allí abro la puerta para limpiar bien ese trocito que queda ahí ahí se puede ver bien la raya de hasta dónde llega la tineco mirar qué pasada y ahora vais a ver voy a poner un mensaje aquí de no mirar personas sensibles para que veáis lo que recoge porque el agua que sale de la tineco o sea a mí siempre me asombra mirar cómo está el agua de negra y ahora vamos a ver el rodillo mirar el rodillo que os decía que llega hasta el borde en este lado solo porque en este lado es donde le da las vueltas el motor entonces para limpiarlo tiene un auto limpiado en la base este botón es para el auto limpiado cuando está cargando en la base pero yo de vez en cuando como vienen dos rodillos lo saco mira se saca de aquí lo saco y lo meto en la lavadora lo he hecho la lavadora con la ropa y sale nuevo mirar os voy a enseñar uno que ya lavado entonces lo que hago es pasarle aquí un papel para que me quite todos los pelos que se han quedado aquí mirar mirar es bueno esto es de la forma de sigue no sólo de este trozo desde ayer también y le pongo el rodillo limpio le puedo pasar el papel por esto de aquí que con la mano es más difícil vale se lo volvemos a poner que ya veis que se monta súper fácil todo hace clac este lo voy a echar a la lavadora el depósito lo voy a vaciar en el váter y le doy con este escobilla que viene también con la tineco para pasarle así por las paredes con la huella y lo vuelvo a poner así que bueno gentecica yo la recomiendo mucho adoro mi tineco si tenéis una persona mayor en vuestra familia vuestra madre vuestra abuela vuestra tía que sigue fregando con mocho quitarle esa carga y regalarles una tineco que es un regalazo os lo van a agradecer para siempre porque es maravillosa es sencilla de usar no pesa no lleva cables es que tiene todo ventajas para mí la revolución de este aparato es como la comparar la lavadora con lavar a mano para mí es un inventazo me quita muchísimo trabajo porque yo tengo mucho trabajo y el poder pasar a tineco y en media hora tengo todos los suelos de la casa barridos y fregados eso no tiene precio si tengo que pasar una pagar una persona para que me lo haga me va a costar muchísimo más os voy a pasar aquí en la entrada de la luz porque está el día negro está el día muy oscuro no se ve nada mirad porque también me soléis preguntar siempre lo respondo pero por si llega alguien nuevo que no se ha enterado también la paso en las alfombras porque la tineco no suelta mucha agua como humedece pero no empapa yo la paso a las alfombras y no veáis la que recoge acabo de vaciar el depósito acabo de cambiar el rodillo que lo he enseñado veis está nuevo recién lavado o sea está el depósito vacío la voy a limpiar y os voy a enseñar lo que saca de aquí y y y y y y se pone rojo cuando detecta más suciedad de lo normal y ella sola se pone en modo intenso porque claro, las alfombras se acumula mucho polvo y más esta de la entrada, que estamos a pie de calle la tocas al tacto y no se queda empapada mirad de cerca bueno, vamos a abrirla mirad es un poco asquerosillo esto, lo sé pero mirad que lo acababa de limpiar lo acababa de limpiar con agua y mirad lo que ha sacado solo de la alfombra sobre todo pelos pero es para que veáis que no parecía que hubiera tanto y yo siempre me sorprendo siempre que la abro me sorprendo bueno, gentecica, voy a aprovechar a pasar ya todos los suelos que el bebé sigue dormido y como es un ruido muy no es un ruido muy fuerte es como un ruido blanco y el niño lo despierta me va súper bien y como de las cosas de la casa lo que más me gusta es latineco y doblar ropa es lo primero que hago porque así como que arranco a hacer las labores del hogar y empiezo por lo que más me gusta y no me cuesta tanto arrancar así que nada, gentecica un besico y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo chau